gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 13 de agosto personas difíciles al ofrecer amor incondicional nos convertimos en personas más cariñosas y al compartir el crecimiento espiritual nos volvemos más espirituales texto básico página 120 la mayoría tenemos una o dos personas excepcionalmente difíciles en nuestra vida como tratamos con ellas en recuperación primero hacemos nuestro inventario hemos cometido alguna falta con esta persona alguna acción o actitud nuestra les ha dado pie para tratarnos como lo han hecho si es así nos gustaría aclarar las cosas admitir nuestras faltas y pedir a nuestro poder superior que nos quite los defectos de carácter que puedan estar impidiéndonos ser útiles y constructivos después como seres que intentan vivir vidas orientadas hacia la espiritualidad enfocamos el problema desde el punto de vista de otra persona quizás éste esté pasando por una serie de presiones que nos hemos tenido en cuenta o de las cuales no sepamos nada problemas que la hacen ser desagradable cuando se suele decir en recuperación intentamos perdonar más que ser perdonados comprender más que ser comprendidos por último si está dentro de nuestras posibilidades tratamos de ayudar a los demás a superar sus momentos difíciles sin herir su dignidad rezamos por su bienestar y crecimiento espiritual y por la capacidad de ofrecerles el amor incondicional que tanto ha significado para nosotros en nuestra recuperación no podemos cambiar a las personas difíciles de nuestra vida tampoco podemos caer bien a todo mundo pero si aplicamos los principios espirituales aprendidos en enea podemos aprender a quererlos sólo por hoy sólo por hoy poder superior ayúdame a servir a los demás no a exigir que me sirvan a mí sólo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este tu vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego en el próximo vídeo y